Tengo miedo de hablarte Pero quiero decirte Guardo aquí en mi alma Un rincón para ti Quiero que comprendas Que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo Que te hable de amor Como yo te hablo a ti Memoria de pena Si yo nunca lo verá Estrecharte en mis brazos Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Me moriría de pena Y te enseño el corazón Si yo nunca lo verá Estrecharte en mis brazos Y sentir tu corazón Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Ya la 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 tuya la 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 Gracias.